Quizá lo mejor para la carrera de Tom Holland sería que Spider-Man Homecoming fuera una porquería Me refiero, ya lo vimos antes Si haces la peor película de Spider-Man de todos los tiempos El universo te recompensa con una nominación al Oscar Queridos amigos, mi nombre es Héctor Portillo de Caja de Películas Y en esta ocasión vamos a hablar de Hasta el Último Hombre Malditas traducciones Esta es una historia basada en un acontecimiento que sí ocurrió Acerca de un hombre llamado Desmond Duss, interpretado por Andrew Garfield Un hombre flaco, flaco, que quiere enlistarse en el ejército No, no ese Pero el problema es que él se rehúsa a portar armas, ya que va en contra de sus creencias Él solamente quiere ser un médico de guerra Tiene la mentalidad de que él va a salvar vidas, no a quitarlas Pero es muy poco probable que sus compañeros se vayan a sentir cómodos Sabiendo que hay alguien que se supone que tiene que cubrirles las espaldas Y no lo está haciendo como debería Empecemos con lo bueno Y los nominados al Oscar son... Casi todos En realidad solamente Andrew Garfield Pero diablos, Mel Gibson dejó de ser Charles Manson para convertirse en Midas Toda la basura existente en el mundo, Mel Gibson la convirtió en oro Ya todos sabíamos cuán bueno es Andrew Garfield La cosa es que esta es la mejor interpretación de toda su carrera Hasta ahora Desmond es un gran, gran hombre que me recordó a personajes como de los 80s o de los 90s Algo como Forrest Gump No porque tenga problemas o sea lento Sino por la bondad que hay en él La vasta inteligencia, no del todo convencional La relación que tiene con Dorothy Interpretada por Teresa Palmer También lo ayuda bastante a construir esta imagen de chico bueno ¡Lloren nerds! Porque Gwen Stacy está muerta Y yo prefiero a Dorothy Una relación muy, muy dulce Que le abre las puertas a Desmond A sentir desprecio por el trato que está sintiendo en el ejército Ya que él no estaría dispuesto a volver con su chica Como un perdedor Como un fracaso Así completando el círculo de una persona extremadamente decente Más no estúpido Ya que el hecho de que pueda soportar el trato que le dan Los abusos que recibe No significa que lo haga por ser un creyente ciego Sino porque es lo que alguien valiente haría Pero ahora si comienza el toque de midas de Mel Gibson Sam Worthington es increíble en Hasta el último hombre El hombre sin carisma El fallo de Hollywood Es capaz de causar emoción Utiliza su dureza y frialdad natural Para un personaje que emite esas características Pero claro El descubrir por qué actúa así Es parte del viaje de la película Hugo Weaving Quien es un actor ya establecido Deja los personajes que todo el mundo pone en su Facebook Para interpretar una de las partes más sólidas e interesantes Está en un punto neutro Donde es un desgraciado borracho ¡Ey! Pero quizá tenga sus razones Quizá necesitamos verlo más Y queremos verlo más Pero el caso más sorprendente Tiene que ser Vince Bond ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Él interpreta a un sargento Uno que sí hace bastante comedia con sus soldados Pero es muchísimo más duro y más serio De lo que estamos acostumbrados Él se encarga de entrenarlos De endurecerlos Nunca lo había visto en acción Interpretando algo que no fuera O un cretino O un payaso Es un gran militar más Cumpliendo con su deber Pero lo que más amé de esta película Es la combinación entre creencia y paz Y violencia y valentía La pasión de Cristo A pesar de ser algo así Como una película que necesitas ver Muchas veces es vista como una película Que solamente trata de culpar A un grupo social Por lo que ocurrió con Jesús en la cruz Por un momento estuve a punto de creer Que algo similar iba a ocurrir aquí Que iban a culpar a alguien O a la humanidad Por lo horrible que es la guerra Y nos iban a obligar A voltear nuestra cabeza a Dios Y no Es una película demasiado justa al respecto Más que ser una película De temas religiosos Es algo que nos empuja A defender nuestras creencias Con nuestras acciones Las escenas de guerra Sí Son brutales Horrendas Y muy duras Algo que usualmente No se ve en la pantalla grande Ni siquiera en las películas de guerra comunes Y son fantásticas a morir No porque yo sea un hombre diciendo ¡Sangre! 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 Sino porque te muestran Lo que ocurre en realidad Cuán aterrado deberías estar Si te mandan a la guerra Realmente es una de las mejores películas del año Y tengo muy pocos problemas con ella Solamente voy a mencionar dos Me hubiera gustado ver más De los personajes secundarios Amé a Desmond Y quizás hubiera interactuado más con su equipo A pesar de la desgracia que eso le podría traer Hubiera sido bueno Porque vemos muchas caras Y todos tienen potencial para ser personajes memorables Ya que todos dejan cierta marca Pero esto es una guerra No todo el mundo va a sobrevivir Ahora, cuando alguno de ellos muera ¿Va a ser solamente choqueante? ¿O también nos va a doler aquí nuestro triste corazón? Pues solamente va a llegar a ser sorprendente Porque no llegamos a ver mucho de ellos Y hasta incluso me quedé con muchas ganas De ver más de Dorothy Y su relación con Desmond Nos pudo haber dado una perspectiva más dolorosa Acerca de las pérdidas de guerra Y mi otro problema también es una cosa relativamente pequeña A veces las escenas de guerra Por más bien hechas que estén Pueden llegar a parecer simples montajes de destrucción Nos muestran cómo es estar en guerra Y es algo realmente poderoso Pero que dura demasiado Y que se ve un poquito desequilibrada Cuando lo comparamos con el comienzo de la película Casi como si hubiera dos tonos distintos Sé que tiene que mostrar intensidad Y cómo te cambia la vida Una vez que llegas al campo de batalla Pero fue inevitable sentir una ligera discrepancia Pero eso es todo A pesar de los mínimos problemas Que puede llegar a tener con hasta el último hombre Esta es indiscutiblemente Una de las mejores películas del año Mi calificación final Dada hasta el último hombre Es un 9.5 Pero bueno, ese es mi opinión Y ahora es tu turno Quiero que ahora con los comentarios Me hay que saber qué opinas acerca de esta película Y también dime ¿Tú estás de acuerdo con que Mel Gibson Vuelva al escenario grande Y haga más películas? ¿O todavía lo consideras un monstruo? Como siempre puedes encontrar Todos los links para mis redes sociales Anda con la descripción Y muchísimas gracias por ver este video Y esperen muchísimos más